Hoy, hablaremos de remolcar un RV con una camioneta de media tonelada. Ahora, muchos de ustedes siempre nos preguntan, ¿qué tipo de camioneta usamos en la carretera? Sí, recibimos muchas preguntas sobre nuestro camión. Cuando decimos que no remolques un RV con esto, nos referimos a nuestra primera camioneta que compramos hace casi 5 años. Esa era una camioneta de gran tamaño levantada azul de media tonelada con llantas enormes y vaya si nos llevaríamos algunas sorpresas con los errores financieros que estábamos a punto de cometer. Ups. Vamos a hablar de eso aquí en breve, pero primero, dejemos las cosas claras. Este video es muy específico para quienes buscan comprar una camioneta de media tonelada. Si ya tienes una, este video de ninguna manera pretende socavar tus decisiones, tu estilo de vida o tus situaciones específicas que condujeron a su compra. Sí, nos encantan todos los tipos de camionetas y vehículos remolcadores, y todo lo que funcione para tu estilo de vida funciona. De hecho, estamos muy contentos de que muchos de ustedes ya estén viviendo la vida al máximo en un RV. Sí. Por lo tanto, hablar de camionetas de media tonelada específicamente o de cualquier camioneta es polémico. No hay respuestas correctas. Sí. Pero nuestro objetivo hoy es contar nuestra historia con la esperanza de que puedas aprender y tener algunos puntos de vista objetivos para seguir adelante y buscar tu compra. Para el estilo de vida que buscas. No cometas los errores que nosotros cometimos. Usa a los Hank como un ejemplo de lo que no debes hacer. Sin más preámbulos, entremos en nuestra historia y también presentemos quiénes somos y cuál es nuestro canal. Totalmente, soy Kyle. Yo soy Rini. Y en 2017, comenzamos a buscar un RV para vivir. Sí. Mientras perseguimos la enfermería de viaje. Guau. No teníamos idea de nada sobre camionetas y clasificaciones de remolque. Dijimos, hey, aquí hay una camioneta y se ve genial. Vamos a comprar un RV. Sí, literalmente, fuimos y compramos una camioneta pensando que sería capaz de remolcar cualquier cosa. Sí. Todas las clasificaciones, como la clasificación del peso bruto del vehículo o la clasificación del peso bruto combinado, el peso en vacío, la carga útil, todo eso era como un idioma extranjero para nosotros. Sí. ¿De qué están hablando? Sí, y la camioneta de media tonelada que teníamos parecía un monstruo, pero no remolcaba como uno. Específicamente lo que pasó es que nos encasillamos con la camioneta que compramos inicialmente siendo de media tonelada. Y lo que deberíamos haber hecho fue darnos cuenta de que no tenemos suficientes camiones para muchos vehículos recreativos, pero ¿qué hicimos? Fuimos y compramos un RV de todos modos. Sí. Eso era adecuado para esa camioneta. No hay mucho para trabajar. Ahora, no nos malinterpreten. No estamos diciendo que no puedas remolcar un RV con media tonelada. Quiero decir, obviamente, todo el mundo lo está haciendo. Lo hicimos inicialmente. Diría que más de la mitad de las personas que tienen un RV tienen media tonelada y eso no tiene nada de malo. Lo que estamos tratando de aclarar es nuestra historia y dónde nos equivocamos con nuestras compras y cómo la media tonelada no se adecuaba a nuestro estilo de vida. Básicamente, cuando compramos nuestro primer remolque, compramos un remolque que nos pondría al máximo con esa camioneta. Sí. Lo cual está bien, pero el problema era que teníamos otros planes y vamos a hablar de esos planes aquí en breve. Sin mencionar que nuestra primera asignación de viaje fue en California y partíamos de Pensilvania. Entonces, había muchos nervios sobre cómo esta camioneta a gasolina de media tonelada remolcaría sobre tantas montañas. Sí, pasamos por la Sierra Nevada, las montañas Apalaches. Había tantos pasos de montaña en los que, pensábamos, vamos a tener mal tiempo como nieve. Pero al principio no lo consideramos. Al principio estábamos como... Sí. Consigamos una camioneta y un remolque. Entonces, aprovechando el tema de que tomamos una decisión precipitada de comprar la camioneta de media tonelada, queremos señalar un par de preguntas que desearíamos habernos hecho desde el principio y que podrían ayudarte a tomar la decisión de comprar una camioneta. En primer lugar, piensa en qué tipo de RV vas a comprar. Seguro, tal vez te estás diciendo, bueno, sé que voy a comprar un remolque de viaje o un estilo lágrima. O incluso estás pensando en comprar una caravana para camioneta y colocarla en la parte trasera de tu camioneta y salir a la carretera. Incluso esas pueden volverse muy pesadas. Sí, realmente pueden. También, debes tener en cuenta qué tipo de viaje en RV vas a hacer, es decir, si vas a estar a tiempo completo, a tiempo parcial, y si es a tiempo parcial o un guerrero de fin de semana, te gusta realizar viajes largos y llevar mucho equipo contigo y qué vas a poner en tu camioneta. Además, si vas a ser a tiempo completo, debes planear que vas a empacar muchas cosas para llevarte a vivir en el camino. ¿Tienen hijos? ¿Hay alguna preocupación de que sus hijos se gradúen, luego solo serán ustedes y su pareja y luego tal vez se vayan a viajar a tiempo completo más adelante? Todas estas son preguntas que se relacionan entre sí y debes considerarlas desde el principio en lugar de simplemente jugar a la ofensiva y decir, ya, compraremos esto y luego lo resolveremos. ¿Vas a ir a los parques de RV? Vas a hacer bundokín. Si no sabes qué es bundokín, es básicamente lo mismo que acampar sin servicios básicos. No estás usando ninguna conexión. Está utilizando el tanque de retención, las baterías a bordo, todo para alimentar tu RV. Y si está haciendo un poco de bundokín, no olvides que las baterías adicionales, los generadores, toda la leña, tal vez todo su equipo de cocina, se acumularán cuando se trata de peso en tu camioneta. Sí, eso es un gran factor y eso es algo en lo que pensamos. Bueno, nos quedaremos en los parques de RV en el camino, pero cuando comenzamos a viajar a tiempo completo, pensamos, bueno, espera un segundo, queremos comenzar a probar el bundokín porque eso también se ve genial. Entonces, ni siquiera consideramos eso. Por lo tanto, asegúrate de mantener la mente abierta sobre las oportunidades que existen y tal vez piensa en cómo un camión de media tonelada no va a satisfacer todas esas necesidades. También es muy costoso permanecer constantemente en los parques de RV. Sí, siempre usamos Bundokers Welcome o tratando de salir del camino y tal vez pasar una noche aquí y allá y quedándonos en un estacionamiento o algo así. Sí, no hacemos bundokín por mucho tiempo, pero solo una noche puede ahorrarte como 50 dólares. Sí, se acumula súper rápido. Ahora, todo esto se adapta a tus objetivos financieros. No estamos aquí para decir lo que puedes y no puede pagar, pero cuando comenzamos, sabíamos que teníamos un presupuesto limitado y habíamos comprado la camioneta de media tonelada y nos dimos cuenta rápidamente de que, oh, desearía que hubiera sido un poco más grande. Vamos a hablar de eso en un segundo, pero básicamente, lo que estamos diciendo es que la vida en un RV puede ser tan cara o tan barata como quieras que sea. Pero volvamos a la historia de lo que pasó con nosotros y las compras de la camioneta y... ¿Quieres mantener el centro de atención sobre nosotros? Sí. Aunque fue caluroso. Ese momento fue caluroso. Fue caluroso. Eso estén así. Así que allí estábamos. Faltaban como dos meses para que nos fuéramos a la enfermería de viaje. Teníamos nuestro camioneta, nuestra tonca de media tonelada. El RV que acabábamos de comprar. Era un remolque de viaje Grand Design Imagine, 2150 RB, que tiene un plano de planta realmente genial. Entonces, mira eso. Nos gustó. Era como un camión de 26 pies. Se ajustaba a nuestras necesidades. Funcionó. ¿Queríamos uno más grande? Sí. Sí. Por eso estábamos atascados. Pero, ¿por qué compramos la camioneta de media tonelada? Como que eso no tiene sentido. ¿Por qué sabíamos que eventualmente íbamos a comprar un RV más grande pero compramos la camioneta de media tonelada? Es solo. Bueno, simplemente no sabíamos que había cosas sobre las clasificaciones de remolque como si asumiéramos que las camionetas podían remolcar cosas en ese entonces. Honestamente, ese fue nuestro primer error. Simplemente asumimos que así era y simplemente no funciona así. La confiable investigación en YouTube y la Internet nos hizo reflexionar sobre si esta camioneta de media tonelada nos llevaría a todos nuestros destinos de manera segura. Estoy seguro de que podría haberlo hecho, ¿verdad? Bueno, probablemente podría haberlo hecho, pero buscábamos asegurarnos de tener algo de margen de maniobra. Sí. Entonces, una noche, ambos estábamos trabajando en la sala de emergencias. Estoy bastante segura de que eran como las 4 de la mañana porque estábamos en el turno de noche. Sí. Kyle se me acerca, también conocido como Carl, Kyle, como quieras llamarlo. Se me acerca en la sala de emergencias y me dice, oye. Tengo una gran idea. Y él estaba como, escúchame. Está este camión. Mira, está como a 600 millas de distancia, no es la gran cosa, está en Illinois, estamos en Pensilvania, pero me encanta esta camioneta. Sí, fue genial, tenía un kit de elevación. Es en el que estamos sentados ahora. Es D. Es D y D, significa Denali en caso de que te estés preguntando qué quiere decir D. Básicamente es una camioneta de 3 cuartos de tonelada y estoy como, cariño, va a ser excesivo para lo que tenemos en el remolque de viaje. Sí. ¿Y qué podría salir mal? Simplemente entraremos, conduciremos, entregaremos nuestra camioneta. Lo cambiaremos por este chico malo. Será una exageración, manejaremos todos esos caminos y montañas a la perfección. Nada saldrá mal bla bla bla. Así que fuimos. En nuestro camino a Illinois para ir a buscar esta camioneta nos llevamos la vieja con nosotros. Nuestra camioneta tiene un elevador de 4 pulgadas, D. En la actualidad. Ya sabes, la vieja tonka de media tonelada tenía un elevador de 6 pulgadas, ¿verdad? Sí, y simplemente no era ideal para lo que estábamos buscando. Y creo que otra cosa que me distrajo de si es media tonelada, 3 cuartos o una tonelada es que le estaba viendo más por el diseño. Como qué color nos gusta o de qué tamaño es el elevador. Puede. Obviamente, esta camioneta podía manejar ese remolque en ese momento, pero todavía estábamos persiguiendo nuestras propias colas cuando se trataba de este tema. En lo que inicialmente nos equivocamos es que sacamos capital negativo del préstamo actual por la camioneta de media tonelada y lo trasladamos a esta camioneta. Sí, mucha deuda. Estamos transfiriendo deuda negativa a un artículo que se deprecia como esta camioneta y eso es tan estúpido. Así que... Di por deuda. Di por deuda, hombre. Estábamos como, ¿qué estamos haciendo? Así que compramos la camioneta. Compramos a Di. Estábamos muy contentos con ella. Seguimos nuestro camino un par de años viviendo en esa caravana. Viviendo la vida. Es manejarlo como un profesional. Sí, ¿qué podría salir mal? Bueno, Ney Ney necesitaba más espacio. Sí. Eso es lo que salió mal. ¿Estás segura de que no fue Dexter, nuestro gato? Probablemente. Probablemente. Actualmente tenemos un Grand Design Solitude S-Class 2930 RL de 2019. ¿Y qué hicimos? Cometimos exactamente el mismo error. Ahora, tenemos una camioneta que fue demasiado para el tráiler de viaje. Estamos comprando una quinta rueda adaptada a esta camioneta. Así que ahora de nuevo estamos... Encasillados. Estamos encasillados de nuevo y estamos al máximo de nuevo. Entonces, si alguna vez quisiéramos mejorar nuestra situación actual, tendremos que comprar otra camioneta. Eso sería como que dijeron. Como la tercera vez es un encanto. Ojalá. Dios mío. Con esto, la familia Hanks estamos rodando con las cosas. No sé si hay algo de encanto en ello. No sé si alguna vez quieres renunciar a Di. Si alguna vez tenemos una familia y queremos comenzar a crear hijos en la carretera, no podremos vivir en esto para siempre. Es posible que necesitemos algo un poco más grande y, lamentablemente, Di no puede con eso. Así que eso es. Hey, mira. No estoy odiando la media tonelada. No estoy odiando WL3, WL4, T-O-N-L-A-D-A-S. Solo digo que encuentres algo que sea sostenible a lo largo de todos tus viajes en RV. Y no es que estemos hablando mal de nuestra RV actual. Nos encanta nuestra quinta RV y cuando la compramos todavía era una mejora. Pasamos de un remolque de viaje de 27 pies. Sí. A unos 34 o 35 pies. Es la más pequeña de la línea Solitude de Grand Design, pero es enorme por dentro. Y estábamos asombrados. Sí, seguro. Y nos preocupa no expresar que mereces al menos escuchar nuestra versión de la historia porque no queremos que salgas y tengas los mismos problemas en los que estés como, bueno, quiero actualizar ahora. Porque recibimos correos electrónicos de ustedes donde están en la misma situación. No están seguros y podrían, si deberían actualizar la camioneta que tienen a algo más grande y ustedes dirán, ¿qué tienes y qué camioneta tienes y te contamos lo que tenemos? Pero si lo hiciéramos de nuevo, probablemente hubiéramos elegido la camioneta de una tonelada, pero eso es una preferencia personal. Es posible que ustedes no viajen en RV tanto tiempo como nosotros. Solo quieran hacerlo a corto plazo y tal vez quieran un RV más pequeño para poder llegar a todos los rincones y grietas del país. Estarán pensando que deberíamos haber elegido la tonelada desde el principio, ¿verdad? De modo que cubrimos nuestras bases en todo momento. Ya sea que tengamos un pequeño remolque de viaje o un tipo de lágrima o un gran transportador de juguetes. Podríamos haberlo transportado todo. Comprar un camión que se adapte a todas tus necesidades, ¿verdad? Nos encanta cuando estamos caminando por el parque de RV y vemos como un remolque en forma de lágrima y luego una camioneta de una tonelada y decimos, oh, ¿estás seguro de que puedes remolcar eso? ¿Estás seguro de que puedes remolcarlo? Pero son bromas sobre ti. Puedo remolcar lo que quiera, así que podré remolcar esto y, luego, actualizar y remolcar lo que quiera. Desafortunadamente, con la camioneta de media tonelada no te queda mucho margen de maniobra y eso es tema de debate. Pero a partir de nuestra experiencia en toda nuestra investigación durante 5 años de vida en RV a tiempo completo, hemos conocido a muchas personas que escucharon muchas historias y lo que hemos escuchado es que no hay mucho margen de maniobra. Así que... Sí, y conocemos a muchas personas que comenzaron con una media tonelada como lo hicimos nosotros y, luego, nos enviaron fotos como, sorpresa, conseguimos una camioneta más grande como si lo actualizaran a tres cuartos de tonelada. Y decimos, oye, ¿por qué todo el mundo hace esto? Cierto. ¿Por qué hacemos esto? Personalmente, creemos que es mejor tener una camioneta más potente y un trailer de menor capacidad que viceversa. Básicamente, decimos que es mejor comprar una camioneta más grande que pueda manejar todo en lugar de simplemente comprar una camioneta y, luego, hacer coincidir ese remolque con el camión. Sí. Porque si no, vas a hacer todo esto como un juego de subir escaleras y solo vas a estar gastando dinero. Exactamente lo que hicimos. Con la economía inflada actual, ya está pagando demasiado por un camión nuevo. Eso es muy cierto. Sí, realmente lo es. Todo está subido de precio y si ya estás buscando comprar en este mercado, desafortunadamente, ya estás detrás del juego. Por lo tanto, haz una compra que se ajuste a todas las necesidades. Entonces, si sugerimos algo es que si tiene algún potencial para regresar y responder esas preguntas y esas no están sujetas a cambios. Como que en tu estilo de vida, puedes terminar viajando a tiempo completo eventualmente o los niños pueden crecer y tú y tu pareja pueden viajar más. Te sugerimos que compres una camioneta más grande, especialmente en esta economía. Con una camioneta más grande, no solo tienes el beneficio de una mayor capacidad de remolque. Sí. También tienes beneficios como una mayor capacidad de combustible porque no son mucho más grandes los tanques en algunos de las camionetas más grandes. Sí, es un gran punto, ya que no tendrás que parar tanto para recargar combustible. MMA. Lo que es realmente agradable y conveniente durante tus viajes. Eso es realmente bueno y también tiene el beneficio de no tener ese capital negativo si constantemente estás comprando un camión y tienes que actualizar y actualizar nuevamente. Como lo hicimos nosotros. Y creo que no vamos, no hacemos un 3500. No hacemos un 4500. Obtenemos un 5500. Wow, esos son enormes. Vamos a ir realmente grande. ¿Ves con lo que tengo que lidiar aquí? Esto es. Así que en general, esto es tranquilidad. Si compras una camioneta más grande, puedes lidiar con cualquier cosa, desde las cargas más pequeñas hasta los remolques más pesados. Quiero decir, eso es genial. Me encanta. Y rima.